Aparentemente anoche se hizo una actualización que fue empujada a los clientes y esto causó que el sistema operativo, especialmente los clientes que están basados en Microsoft Windows, básicamente se cayeron, hacían un crash y eso ha afectado básicamente a todo el mundo. Dios mío, yo siempre lo he dicho, dependemos demasiado del internet. Yo no puedo accesar a ningún paciente hoy en mi clínica porque todo está en internet. Y yo digo, señores, dejen copia. Nosotros no podemos estar nada más dependiendo de una vaina que no se controla. Pero mira, lo mismo que estábamos hablando en las noticias de ayer, los que enterraron su dinerito en caso de una emergencia y ahora hasta yo lo estoy considerando. Va y tengo que sacar una platica porque y si los ATM ya no funcionan, el banco el sistema decide ya. Pero es que es parte de la globalización, o sea, ¿cómo ustedes pretenden que vamos a poner en un papelito las cuentas del banco que vamos a estar sacando dinero? ¿Pero antes lo hacían? No, pero como que vamos a retroceder porque hay unos fallos en el internet. No, pero yo creo que es tener un plan B. Vamos a ser inteligentes y a prevenir. Estoy de acuerdo con el plan B. Y yo lo pienso ahora también que soy mamá. Yo digo, porque si yo, que estoy como con un pie en la generación de antes y en la de ahora, ya estoy como tan dependiente que me voy a todos lados como por lo que me diga el teléfono, que tengo todo allí. O sea, yo no me imagino cómo va a ser la vida de mi hijo. Que él, o sea, ¿cuándo va a usar, doctora, su cabecita, almacenar cosas como hacían en sus tiempos? Claro, los números de teléfono. Yo no sé llegar a ningún lado sin el GPS. Exactamente. Las direcciones no me las sé. Oigan, chicas, lo cierto es que esto ha traído como mucha incertidumbre, mucho caos. Miedo. También mucho miedo. Así que tenemos un experto en seguridad informática vía Zoom, el señor Rod Soto. Licenciado, queremos saber qué está pasando con esto, que ya es algo que hizo historia, porque tengo entendido que ha sido este apagón cibernético más grande en toda la vida. Sí, gracias por tenerme. Me gustaría corregir un poco lo que se dijo anteriormente. A ver. El sistema operativo afectado es Windows de Microsoft. Ok. Pero la causa de este problema es una aplicación que se llama CrowdStrike. Ajá. CrowdStrike es una empresa que hace una aplicación que crea como una especie de antivirus que protege en contra de ataques de secuestro y otro tipo de amenazas. Entonces, aparentemente anoche se hizo una actualización que fue empujada a los clientes y esto causó que el sistema operativo, especialmente los clientes que están basados en Microsoft Windows, básicamente se cayeron, que hacían un crash y eso ha afectado básicamente a todo el mundo. Claro. Estábamos hablando de esta compañía que, si no tengo la información incorrecta, le da servicio aproximadamente a 3,500 otras compañías que se han visto también afectadas con este update o esta actualización. Pero también he leído muchos mensajes y sobre todo en las redes de personas que creen que esto se pudo haber tratado de algún hacker, de algún hackeo que pudo haber causado este caos. ¿Qué tan cierto podría ser esto? Sí, la información que yo tengo en este momento, porque obviamente la situación es fluida, es que esto fue causado por la actualización. La actualización, obviamente aquí hay un error y una falla de la empresa que creó esa actualización que aparentemente no se probó adecuadamente antes de ser enviada a los clientes y eso causó la falla de todos estos sistemas. Por ahora no hay indicios de que esto pudiera ser un ataque. Sin embargo, estas fallas han creado efectos colaterales que son similares a como si hubiera ocurrido un ataque. No se puede, por ejemplo, 1,200 vuelos fueron cancelados. Acabo de ver, por ejemplo, en X un tuit de empresas que manejan autopistas que dicen no podemos ni siquiera cobrar en ATMs o ni siquiera puedes ir y poner gasolina porque los sistemas están caídos. Entonces esto es sumamente grave y va a tomar tiempo. Yo he visto cómo la respuesta a esto se tiene que hacer. Para poder arreglar esto, tú necesitas acceso físico al sistema y luego tienes que conducir un procedimiento que va a tomar, puede tomar menos de 10 minutos, pero tienes que tener el personal. Entonces muchas veces los servidores están en estos lugares que están lejos, por ejemplo, de las ciudades hay que manejar. Yo hice eso mucho tiempo atrás donde yo tenía que ir a un data center. Bueno, parte de lo que estamos hablando es el pánico de la gente, gente que se quedó sin dinero. Nos replanteamos muchas cosas, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad? Si en realidad fuera un ataque, un ataque terrorista, porque puede pasar porque somos muy dependientes, ¿qué tan seguros estamos nosotros? ¿Cuál es el backup, como dicen en inglés? ¿Cuál es el plan B? El plan B es la vieja escuela de tener el papel. Así de sencillo. Viste, por un doctor, usted es un experto. La gente se burla del papel. El papel es una tecnología increíble. Una hoja de papel bond dura más de 100 años. Ya me regañó el especialista. Ya voy a anotar todo entonces. Así es, Rod. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Por ayudarnos, a tranquilizarnos, pero a entender también. Sí, a estudiar, vamos. Y algo bueno me pasó a mí. ¿Qué? Porque yo estuve hasta la una y media, con razón tengo sueño, tratando de pagar mis tarjetas, que muchas hay que pagarles en esa fecha. Y no me contestaban, y se caía. Y digo yo, ah, bueno, no voy. Pero Nancy, a la una de la mañana, a la una de la mañana tú estás pagando la tarjeta, en vez de estar haciendo otra cosa más importante. No, yo ya había hecho eso. ¡Ah! Pero sabes qué, ahora tienes una excusa para no pagarlo, ¿viste? Eso no, no fue tu culpa.